Feliz, feliz, muy contento. La verdad que lo deseábamos mucho. Cuando nos fuimos, nos fuimos un poco tristes, con sentimiento encontrado, como lo había dicho en la carta que mandé. Y bueno, ahora por suerte estoy de vuelta, estoy feliz y con mucho deseo y ganas de poder empezar con este grupo y poder cumplir los objetivos que tienen. Lo importante es estar en el grupo, dar lo mejor de mí. Hay muy buenos compañeros, la verdad que el plantel que se formó para esta temporada es un plantel que sí o sí hay que pelear cosas importantes, cumplir los objetivos y bueno, vengo a aportar lo mío. Lo que vengo a hacer, tratar de dar el 100% de mis capacidades para el grupo. El primer defensor tiene que ser el delantero y el primer atacante tiene que ser el defensa. Entonces, mientras el equipo esté compacto, esté bien, seguramente va a funcionar. Vasanta, otro del selecto grupo de las cinco estrellas rayadas. ¿Será la solución? Ojalá, ojalá. Yo estaba bien preocupado cuando dijeron que venía Vasanta porque quería saber si la señora Lozano iba a ir al aeropuerto a recibirlo, pero ya la vi en la televisión que sí fue. Ya puedes dormir tranquilo, ya puedes dormir tranquilo. Ya, ya, gracias a Dios. ¿Quién es la señora Lozano? O sea, yo soy tigre, aunque parezca morrano. No sé quién es, ¿verdad? Es una aficionada rayada. Muy aficionada. Muy aficionada que va, llega, le llegó Funes Mori, llegó Pavón, Cardona y llega con su pancarta de que, bienvenido a casa, bien bonita. La señora Lozano es la prima hermana de los Lozano. Ah, los Lozano, de los Herrera. De los Herrera. De Fer Lozano. De Fer Lozano, sí son muy rayados allá. Fer Lozano no. Es tigre. Fernando es muy tigre. Muy tigre. Así como Jovinando y como Tupamaro. Así es, así es. Pues Vasanta ya conoce, tú sabes la ciudad, conoce el fútbol. Que se maneja aquí. Esperemos que ayude a los rayados. Es un central, pues, muy confiable para el equipo. Este, y siento que, pues, como dice Mohamed, vamos a esperar que se gane el puesto, ¿verdad? A ver, porque la verdad es un equipazo rayado. Es un equipazo que trae. ¿Sí? Sí. A mi cara el lado. Ahora, llega con más experiencia, ¿no? Allá, Vasanta, más maduro. Es que será un equipazo, pero, o sea, sí te explico. O sea, hay niveles. O sea, aquí pasó, aquí pasó tigres, discúlpame, pero. Es que los dos, los dos equipos, tanto tigres como rayados, pues, son los que se han armado mucho para mí. Mi punto de vista es mejor que cualquier equipo de los que están ahorita en la liga. ¿Tigres y rayados? Tigres y rayados. Entonces, como que la inversión no corresponde al lugar en que van ahorita. Por lo pronto. Sí. Por lo pronto que sí. Bueno, como... Ya nomás le falta la mitad del torneo, ¿está bien? Ahí va. Pues, Tigres se levantó, tiene tres partidos consecutivos que ganan. O sea, Tigres va... Va bien. Va para arriba. Monterrey. Va a rachar. Monterrey, pues, también va bien. Ya va un partido pendiente. Yo creo que Monterrey va... Creo yo que va a calificar. Y con esos dos equipos, yo creo, Godínez, que el clásico, que pues ya está a la puerta, muy cerca, ya no va a ser de unos cejos, de 0-0. Yo creo que ahora va a haber... Todo el mundo pedimos eso, que no haya empates de ceritos. Sí, sí. O sea, esos empates no. Que queden 3-4, o 5-6, o 2-2, o 3-3, o sea, no sé. Pero que haya goles. Como los ves ahorita, Lalo, ¿sí le apostarías a tus rayados? Sí. ¿Al clásico? ¿Al clásico? Claro que sí. Sí, cómo no. ¿Qué pasó, ma? No, claro. Sí. Acuérdense que... Sí le apuestas, pero por tradición, ¿no? Oye. Es que el clásico es otro... Un partido aparte, se puede ser aparte. Exactamente, o sea, si andan bajones, todo el mundo se levanta, no sé. Mira, ojalá en los rayados, de veras, lo digo de corazón, que empiece a funcionar bien la defensa de ellos, porque si están así como están ahorita, con la delantera como están ahorita Tigres, va a haber muchos goles, pero del lado de Tigres. Si se llega a componer la defensa de los rayados, haz de cuenta que va a haber un clásico fregón. Exacto. Va a estar parejo. Sí, porque también tienen goleadores en rayados, no hay que olvidar a Funes Mori, a Pavón, a Carcadona. A Nery Castillo. A Nery Castillo, que acaba de tener un niño. Felicidades. Felicidades, Nery Castillo. Ahora va a ser en la Casa de los Tigres. Sí, va a ser en el universitario. ¿Ahí no hace calor? No, ahí hace frío. Ahí hace frío. Fíjate, no sé por qué, bueno, no quiero entrar en polémica, pero no sé por qué tienen calor en el estadio de los rayados y le dicen los pingüinos, o sea, no entiendo. O a lo mejor por eso tienen mucho calor, como son pingüinos, o sea. A la verdad, es que es calorosa. A lo mejor no es tanto, no sé. Saludos para todos mis hermanos que son rayados, y para mi yerno también. Qué bueno que lo dijiste, porque se te iban a acabar los eventos. Mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas, todos son rayados. ¿Tienes un yerno rayado? Sí. ¿Y cómo lo aceptaste? ¿En la familia? En este caso, el que tenía que aceptarlo era mi hija. O sea, yo no participo para nada. Mi hija es tíguere y mi yerno, Nacho Beltrán, es rayado. Rayado. También quiero aclarar que yo no soy antirrayado, soy tíguere de corazón. Y me gusta que ganen los rayados cada semana. Pero en el Clásico, ahí sí, perdón. Sí. En el Clásico tienes que decidirte por tu equipo. Claro. Vamos a la vez. Yo creo que Fundes Mori ese día no nos va a decepcionar en el Clásico. Para mí, la neta, se escuchaban pláticas y es que de repente dicen, no, que no sé qué jugador es malo, que no sé qué. Entonces, dije, yo quiero ver a Fundes Mori, porque se hablaban muchas cosas malas de él antes de que llegara. Sí, sí, sí. Y llega metiendo goles y es un chavo bien participativo, va a todas. Desde la frente de la temporada. Sí, sí, sí. Es un gol que va a todos los balones, a no dar uno por perdido. Entonces, digo, ¿por qué hablan tan mal si el chavo es muy buen jugador? Es que traía, perdón, traía un historial medio extraño, de disciplina, de creo que hasta le gusta la noche. Se me hace que lo confundía con el hermano, el hermano ese era el rebelde, ¿no? ¿El hermano? El central. Su mellizo que vive, el que le metió bola a los tígeres en el Libertadores. No, no te creas, no puede ser, ¿verdad? No, qué bueno que está funcionando, del que casi nadie habla, y para mí es muy importante en los rollados, Gargano. Sí, jugadorazo. Jugadorazo en la media, échate cuenta que es el que une, es el día que faltó, que no fue jugarnos, que se notó totalmente la ausencia de jugadorazo. Quita balones al oeste, el cuate. Es lástima del hombre, que me suena raro, el Gargano, así como que está enfermo en la garganta. Y Gargano estuvo a punto de venir hace años con Miguel Herrera, ¿no te acuerdas, Juanito? Que iban a la tarde y de repente nos trajeron al Nacho y Surralde, que es malísimo, malísimo. Y sí, eso vino. Y no, eso vino a Iturralde. A Iturralde, a Iturralde. A Iturralde. A Iturralde. A Iturralde. Aquel central que fue una decepción de... No, pero coincido con lo de Funes Mori, es decir, nos ha callado la boca a muchos, a muchos, que no esperábamos que diera esto. Y vos, y vos. Muy bien. Y vos, va todas, mete goles a... Y como te digo, o sea, yo creo, yo no lo conozco en persona, pero yo creo que es una persona que trabaja mucho, porque tú lo ves en el campo y el muchacho corre por todo el lado de la cancha donde le toca estar y siempre pelea todos los balones. O sea, y no es uno... Y no es, este... Ahora sí que no es goloso, se puede decir que en el barrio, él se la da al que está mejor ubicado. Y así está jugando toda la ofensiva de Rayados. Así están peleando toda la bola y todo. Ojalá que la llegada de Basanta, los comentarios que dijo, dijo, se defiende desde el delantero y se empieza a atacar desde la defensa. Yo creo que la llegada de Basanta puede dar esa conexión que hace falta entre la defensa y la media y la delantera. La llegada de un líder. Sí, la llegada de un líder como Basanta y con la experiencia. Antes del corte y para entrarle a la selección mexicana, ¿Le ganamos el sábado a Cruz Azul o vamos a hacer el clásico levantamuertos? A ver, Omar. Bye, Sergio Bueno. Que te vaya bien. Sí. Ganamos el sábado. Sería la quinta derrota de Cruz Azul consecutiva. Ganamos el sábado, si Dios quiere. Sí. Claro que sí. Vamos a entrarle a la selección al regresar de este corte.